Luz exterior, fotografía, alma sin duda La mura en el calcón, pierna sale y pueda ser dolor Volamos juntos hoy Bajo estrellas de su edad Luna que salió Luces blancas y suaves en tu andar Y ante los espejismos nos voy a enseñar Que se levantó Magnífica explosión Que se levantó Que se levantó Que se levantó Volamos juntos hoy Bajo estrellas de su edad Música 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 Música